Saludos a todos, buenas noches, los encontramos en un evento de mi primer Bitcoin, aquí aprendemos todo sobre Bitcoin, así es que síganme en esta aventura, vámonos. ¿Ticket? ¿Esto para qué es? Mira, vamos a hacer una rifa, gracias a nuestros patrocinadores, tenemos camisas, tenemos gift cards, tenemos swag bags, entonces es para todos nuestros amigos que los patrocinan y los ayudan aquí para que todos los salvadoreños aprendan del Bitcoin. Perfecto, gracias. Todos disfrutando y pasando un buen rato, en unos minutos comenzamos. Yo, mi hermano, ¿cómo estás? A ver, bien. Todo bien, gusto en verte, bro. Igualmente, igualmente. Bueno, estamos aquí con Napo de mi primer Bitcoin y queremos preguntarle acerca del evento. Bueno, mi nombre es Napoleón Osorio, hay un organizador principal, él se llama Ronnie, él está por aquí. Nosotros más que nada nos encargamos de recibir a la gente salvadoreña. O sea, en el evento aquí puede venir un salvadoreño a preguntar acerca de Bitcoin y le ayudan. Totalmente, nosotros los eventos, esto, mira, estas reuniones las hacemos específicamente para eso. Lo hacemos porque sabemos de que queremos generar más adopción. Quiero que veas que este lugar no recibía Bitcoin antes. Previo a, venimos, hablamos con el dueño, hablamos con el gerente y esta persona nos dio la oportunidad de poderle dar capacitación a los empleados. Y ahora este día, a partir de este día, ya se acepta Bitcoin. Entonces, incentivamos a que la gente venga y pueda aprender y pueda hacer todas sus preguntas con referente a... ¿Y estos eventos los tienen cada...? Último jueves de cada mes tenemos este tipo de eventos. Cada vez nos movemos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Instagram, en mi primer Bitcoin. Y ahí pueden seguir todo, tanto las clases que nosotros brindamos en nuestra casa, tanto como los lugares a los que hacemos los mira, a dónde vamos, a qué nos enseñamos. Eso es lo que prácticamente hacemos. A mí me llega. Siempre he venido a los eventos y súper, súper bien. Mira, sí, espero que más salvadoreños puedan ver este video y sepan de que las puertas están totalmente abiertas de nuestro mira y de nuestra casa. No, y más que todo, también el mira, no solo para aprender, sino socializarse también con la comunidad. Exacto, exacto. Porque aquí viene bastante parte de la comunidad de Bitcoin. Y aquí es donde salvadoreños pueden socializarse con la comunidad de Bitcoin. Y un punto es que nadie lo va a ver mal, ni nadie lo va a juzgar por las preguntas que hagan. Porque eso es Bitcoin. Ok, muchas gracias. No, hombre. Ya sabes, Guali. Gustazo. Gracias. Bueno, aquí estamos con mi amigo Christian. Él está involucrado en todo el tema de Bitcoin y le preguntamos por qué vienen estos eventos, ¿verdad? Yo vengo a estos eventos por las personas que vienen acá. O sea, realmente se ve que la gente que está involucrada en todo esto quiere que el país salga adelante. No solo el país, sino que ese experimento de Bitcoin, ¿verdad? Siempre se aprende algo nuevo y hay gente de todas las diferentes industrias. Es bueno para networking, es bueno si estás buscando trabajo, es bueno para aprender de Bitcoin, política, ciencia, de todo. De todo hay. Entonces, me encanta estar acá y realmente también he hecho unos amigos excelentes acá. Por medio de estos meetups. Es parte de la comunidad de Bitcoin, ¿verdad? Esto es lo que crea. Y estos eventos es parte de la comunidad para más socializarse y crear esas amistades. Y están creciendo. Ya van varios años, ¿verdad? Con estos eventos. Y la primera vez que fuimos, tal vez habían como cinco personas o algo así. Y ahora hay, o sea, todo el lugar está llenísimo de gente. Y así es bueno. Y así va a seguir creciendo, ¿verdad? Sí. Es algo que en El Salvador en especial, por el hecho de que Bitcoin es moneda de custo legal, creo que hay más eventos de este tipo acá en El Salvador que en cualquier otro lugar. Creo que va a seguir creciendo. Es la capital de Bitcoin, ¿verdad? Ah, y atrae a gente de todo el mundo. O sea, cuando vienes a estos eventos vas a ver extranjeros de todo el mundo que vienen por lo mismo, las mismas cosas. Las mismas cosas, sí, sí, es. Ey, muchas gracias. Muchas gracias, Christian. No, no, no. Gracias, Wally. Bueno, estamos aquí con el fundador de mi primer Bitcoin. Y él es John. Y se los presento a todos. John. Yeah, yeah, gracias. Ah, quería preguntarte unas preguntas acerca del evento, ¿verdad? Cerca de este evento. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón del evento? Yeah, pues, hoy en El Meetup, nuestra estrategia es crear un ambiente cómodo para que la gente que no tiene experiencia con Bitcoin, que tal vez nunca tuve la oportunidad de hacer una transacción en Bitcoin, pueden llegar acá y pueden comprar unas papas britas, una cerveza, una agua, cualquier cosa con Bitcoin. Porque llegamos antes, hablamos con el negocio, para que ellos entiendan cómo aceptar Bitcoin. Y también damos un bono a los saboreños que lleguen, como cinco dólares en Bitcoin. Y hay un descuento si pagas un Bitcoin. Entonces, estamos tratando de creer una situación en que la gente tiene incentiva de gastar Bitcoin, porque mucha gente piensa que Bitcoin es difícil, es algo complicado, que no pueden. Pero, no sé, sí. La verdad es algo muy sencillo, muy fácil, muy rápido. Y nosotros queremos dar como la experiencia de eso para que la gente aprenda de ser. El uso, el uso, ¿verdad? El uso. Para que ellos vengan a usarlo. Quieren experimentar curiosidad. La gente tiene curiosidad. Ellos quieren aprender cómo usarlo. Vienen a estos eventos y lo usan. Porque ustedes han hablado y han creado eso. Más el descuento. Comen bien y lo usan. Usan el Bitcoin. ¿Qué mejor opción? Y esa es la mejor manera de enseñar, ¿verdad? Ajá, sí. Muchas gracias. Y a mí siempre me han gustado todos los eventos. Siempre he venido. Siempre traemos a todos. Y esta es una invitación para los salvadoreños que vengan. Sí, sí. Por favor. Como la última semana, la última jueves de cada mes, tenemos un meet-up. Y cada mes está en diferente lugar, pero siempre acá por San Salvador. Y bienvenidos. Todos son bienvenidos. Muy bienvenidos. Así es que vengan. Muchas gracias, muchas gracias, John. Sí, gracias. Como les mencionó John, el propósito del evento es pagar el Bitcoin, ¿verdad? Así es que vamos a ver cómo funciona. Síganme. No, te debo y te voy a pagar en Bitcoin, por favor. Muchas gracias. Bueno, y así de fácil vemos cómo se puede pagar en Bitcoin. Y podemos continuar disfrutando del evento. Bueno, estamos aquí con alguien que ha venido unas cuantas veces a unos eventos y queremos oír del perspectivo de ella, ¿verdad? Mi nombre es Jenny. Realmente estoy emocionada porque la primera vez que asistí, yo decía, bueno, para empezar, admiro muchísimo mi primer Bitcoin, ¿verdad? Este tipo de mira, porque admiro todo lo que están haciendo por la educación, ¿verdad? Del Bitcoin. Eso es muy importante para mí. De hecho, pues, cada quien pone su granito de arena, pero ellos como tal, pues, están haciendo una gran labor y déjenme felicitarlos por ello. Y, pues, yo quería, ¿verdad? Ser parte de ustedes, aunque sea con una camiseta. Y la vez anterior, pues, yo decía, ¡ay, yo me quiero llevar! No, no pasó. Pero ahora, desde que empezaron ahí a hacer esa interacción, yo dije, yo quiero una camiseta, quiero una camiseta. Y así que está, aquí está la camisa. Así que les agradezco mucho y los invito a que puedan acercarse si quieren aprender mucho más acerca del Bitcoin, aquí es donde ustedes pueden salir hasta graduados. Hasta graduados, sí. ¿Cuántas veces han venido a los eventos de mi primer Bitcoin? Esta es la segunda vez. ¿La segunda vez? Ok. ¿Usted antes conocía de Bitcoin? Sí, sí, yo ya conocía de Bitcoin. Ok. ¿Y usted vino aquí a encontrar como la comunidad? Eso, eso me encanta a mí, de que sea una comunidad muy unida, que nos apoyemos todos, ¿verdad? Y que, la verdad, todos estamos en la misma labor, ¿verdad? De tratar de compartir nuestros conocimientos con todas las demás personas, con nuestra gente, con los salvadoreños. Eso es lo que a mí más me entusiasma. ¿Verdad? De que todo esto esté sucediendo acá en El Salvador. En nuestro pulgarcito. En nuestro pulgarcito. O sea, ¿cómo es posible? Es algo maravilloso. Eso me gusta compartir con toda la gente también, para que lo entiendan, para que entiendan todo esto. Sí, sí, es una gran oportunidad, realmente, que están teniendo todos los salvadoreños de primera mano, de primera mano, de aprender acerca de esta revolución financiera, de esto que realmente va a ser lo del futuro. Ya está siendo una posibilidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y lo tenemos a la mano acá en nuestro país. Así que hay que aprender. Si no tenemos como el conocimiento, tenemos miedo, es por la falta de información. Qué maravilla que personas como ustedes, pues, están haciendo esa labor para que otras personas puedan aprender, ¿verdad? Y animarse a usarlo. Sin miedo, ¿verdad? Sin miedo al éxito. Correcto, sin miedo al éxito. Bueno, muchas gracias y le agradezco bastante y felicidades por su camisa. Gracias, gracias, muy amable. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.